La inversión que se está dando y sobre todo que al parecer quien se beneficia más es una universidad privada. Recibí muchos comentarios, todavía en el tema del transporte escolar hubo gente que sí lo veía muy bien, pero en el tema de esta Universidad de las Mujeres, créanme que el 99% de las personas que se contactó conmigo para hablar sobre este tema están descontentas con el programa. Algunas personas se quejan de que no se les entrega rápidamente su título, otras personas se quejan de que no saben cómo se les otorgan y tampoco lo dice el informe. Estos estímulos que van desde el 10 al 70%, o sea, la gente se está quejando y dicen que primero se las pintan muy bien, cuando entran hay un buen descuento, pero después ya cuando van avanzando, estos descuentos van disminuyendo. Ya cuando empiezo a ver cuánto generan o cuántas son las colegiaturas que el municipio está pagando a esta escuela privada, porque bueno, el nombre sí, como dijo el doctor Marco, que podrá pertenecer al municipio, pero es una escuela privada pintada de un color. Me preocupa, por ejemplo, que el bachillerato, o sea, si alguien que entra a esta Universidad de las Mujeres, en un año se estaría pagando 28 mil 800 pesos de bachillerato. O sea, yo no sé qué otra escuela pública genere esos costos o hasta privadas, 28 mil 800 pesos. Luego la licenciatura, que te cobra 9 mil 600 por cuatrimestre, 28 mil 800 te gastarías en año, y una carrera de tres años te estaría cobrando o le generaría, en este caso, 86 mil 400 pesos. Si estudias una referente a las de salud, te das cuenta que se estaría generando un costo de 115 mil 200 pesos en esta Universidad de las Mujeres. Son temas bastante amplios y pues lamentablemente aquí en este informe no habla sobre todo esto que estoy mencionando. Al parecer no se está realmente beneficiando a quienes más lo necesitan. Hay mucha opacidad a quien se le otorgan también las becas, sean pequeñas o sean grandes. Este informe debería de contener más datos y pues como bien lo dice el compañero Marco, pues sí debería de dirigirse. ¿Habro por ti, Marco? ¿No tiene felicidad? Gracias. Ese señor no tiene felicidad. Gracias. Bueno, debería de enviarse a la comisión correspondiente pues para que sea analizada y se pueda evaluar verdaderamente si es que llega a renovarse este programa de la Universidad de las Mujeres, porque lamentablemente pues creo que no está cumpliendo con los objetivos. Es un negocio muy lucrativo para una escuela privada, a mi parecer. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, adelante tiene el uso de la voz el regidor Manuel Fernández. Por segunda ocasión el uso de la voz regidora, adelante. No se preocupe. Bueno, en este tema yo creo que sí es preocupante y sí es necesario señalarlo, porque en este informe pues hay una disminución en la matrícula de un cuatrimestre al otro. Entonces hay ahí seguramente serias problemáticas que este informe no deja ver, porque por ejemplo de la maestría, en un cuatrimestre se inscriben 319 y en el siguiente 308. En las licenciaturas se inscriben 1711 y en el siguiente bajan a 50 personas a 1641. En el bachillerato todavía más preocupante se inscriben 55 y en el siguiente cuatrimestre baja a 39. Entonces, si este informe no me da pie o pauta para saber qué está pasando en esta escuela privada que se financia con recursos públicos, pues no sé qué vaya a pasar cuando en el siguiente informe pues veamos que también está disminuyendo esta, pues ahora sí, el número de personas que están siendo beneficiadas. Algo está pasando y yo creo que un informe nos debe de dar pie, nos debe de alertar lo que está sucediendo y en este que nos están enviando no dice ni me da pie para explicarme por qué están disminuyendo el número de personas que hacen uso de esta llamada y mal llamada Universidad de las Mujeres, que es una escuela privada. El regidor Fernando Flores. Muy lamentable el informe que nos están enviando, aunque haya sido para la anterior administración. Y remarcar, es que sí es increíble que en un solo mes, en uno solo, se esté entregando a esta caja popular un millón setecientos mil pesos, por un solo mes. Es decir, lo estuve buscando, leí varias veces este informe y yo lo único que veo lamentablemente que este programa con ellas es también un negocio privado, beneficia a una institución, a una caja popular. No sabemos por qué se elige esta caja popular, no sabemos qué hicieron o qué acuerdos llegaron en la administración pasada, pero es lastimoso que este programa con ellas, pues sea más que nada un auténtico negocio privado disfrazado de programa social. Entonces, cuando llegue el momento de revisarlo, cuando nos toque aprobarlo, pues cuestionarlo de fondo y espero que ahora la nueva Secretaría de las Mujeres, pues lo revise, porque yo creo que se puede apoyar a más mujeres y de verdad los recursos se dirigen hacia las mujeres, no hacia las manos, las carteras, los bolsillos de los dueños de esta caja popular, de este negocio privado. Gracias. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Así es mi segunda intervención. Y bueno, estaba revisando realmente, pues, a qué se dedican o cuáles… y me hubiera gustado encontrar algo mucho mejor en los resultados y a dónde se dirigen las personas que se gradúan. De las siete generaciones que este programa ha llevado o que ha graduado, pues dije, a ver, en este informe que me digan dónde están trabajando, a qué se dedican y no lo dice. Lo que por aquí menciona como logros, no, es muy caro este programa, debería ser mejor. Yo también estoy de acuerdo en que se dirijan más recursos hacia las mujeres, pero como lo mencioné anteriormente en mi primera participación, que estos recursos lleguen a las mujeres, no a los bolsillos de estas cajas populares. Pero bueno, por ejemplo, aquí entre los logros dicen se gestionaron espacios en tianguis. Muy valorable, muy admirable el trabajo que realizan los tianguistas, que a veces son molestados por inspección y reciben múltiples abusos. Pero poner como un logro que muchas de las personas se gradúan de este programa millonario, consiguiendo espacios en tres tianguis, pues yo digo que está muy sobrevalorado este programa, se puede mejorar muchísimo y eso es lo que debemos de revisar cuando toque, pues ahora sí que aprobaron o no este programa. Y son muchas de las críticas que podría realizar y pues realmente es lamentable que aquí este informe no diga mucho, pero pues ya llegará el momento de revisarlo a fondo. Gracias. Gracias, regidor.